¡Suscríbete! Pero bueno, como siempre estamos aquí Importante Ya está Importante, dos cositas gente, dos cositas Primero vamos a hacer 50 reacciones Ya sé que hay posibilidad de conseguir más De 100 o lo que sea mediante anuncios y todo esto Pero vamos a hacer una cosa, vamos a conseguir las 50 reacciones Por varias razones, una, tengo que grabar Muchos vídeos durante estas semanas porque me voy a ir de vacaciones Dentro de poco, de hecho la semana que viene tendréis Un vídeo explicándolo todo así que no os preocupéis Pero bueno, estoy grabando muchos vídeos y tendréis varios arcoiris Ya preparados, la cosa es esa No puedo, ¿vale? Si empiezo a hacer 100 reacciones No me da tiempo a prepararlo, así que bueno Empezamos ahí contra una lucha contra el Naya Jax Sí señor, vamos a empezar a potencia de mazo Tenemos por aquí solo hombre, vamos a meternos Al gran Samoa Joe Y bueno, tenemos aquí 50 reacciones de más Bueno, como siempre sabéis, 52 que es el tope Y lo que vamos a hacer es abrir A ver qué nos toca, a ver si superamos un poquito La barrera del SummerSlam que de momento Nanai de la Conchinchina, como dice Como decía una profesora mía De base de datos, ¿vale? Decía Nanai de la Conchinchina Y dices, madre mía, ¿pero quién te quiere? Muy bueno, ahí lo tenéis, ojito, victoria fácil Con las dos bellies, por supuesto Y bueno, eso es todo Bueno, no, dos cositas Una Este fin de semana voy a estar en la DreamHack Por supuesto, está en Valencia Está aquí al lado de mi casa 10 minutos en coche de mi casa Voy a estar los días en la DreamHack Jueves, bueno, intentaré ir el jueves Creo que el jueves no se puede ¿O sí? No, creo que sí Jueves, viernes y sábado estaré segurísimo Esos días en la DreamHack Así que, bueno, pues Yo iré poniendo de todas formas las cosas por Twitter Seguidme en Twitter Que lo tenéis justo Aquí abajo, por supuesto Seguidme en Twitter Seguidme en Twitter Que ahí veréis dónde estoy Por dónde voy Cuando llego Cuando me voy y demás Así que nada Todos los que estéis por ahí Saludadme y decidme ¡Pallo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el supercar? ¿Sabes? Lo que sea Cualquier cosa Paradme y decidme Hombre, que a mí no me molesta Yo voy ahí también para eso, ¿no? Así que nada Vamos a empezar 54 elecciones, gente Vamos a darle cañita Sí, señor Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver si tendremos suerte o qué Es por aquí Bueno, pues eso Voy a estar a la trinca Que aparte, mañana Mañana jueves Si todo sale bien Tendremos Talking Dark Especial verano ¿Vale? Donde hablaremos de muchas cosas Hablaremos de Battleground Hablaremos un poquito de varias cosas Que tenemos por ahí pensadas Ya lo veréis, ¿vale? Ya lo veréis Hablaremos de Globo, por ejemplo De la serie de Netflix Esto va a estar bastante chulo Pero bueno Especial verano, ¿vale? Talking Dark Va a ser mañana sin... A ver, cuando estoy grabando esto Mi idea es hacerlo mañana, ¿vale? Si no se complica de todas formas En Twitter lo avisaré ¿Vale? Así que esas son las dos cosillas Voy a estar en la trinca Así que, oye Pues quien vaya Pues yo no tengo ningún problema No tengo ningún problema Joder, macho Solo me están tocando infrecuentes No hay manera Vamos, vamos Venga Venga, venga, venga Dame suerte, hombre Voy a estar tirando hasta la última ¿En serio? ¡Ah! Súper rara ¡Súper rara! Y Nicky Vela Eso es una señal, gente Me toca ¡Johnson! ¡Rosemenia33! ¿Qué va? Ya lo tengo tres veces O sea, lo tengo Una pro Y luego otra más Que me tocó En unas elecciones Que digo yo ¡Joder! ¿Por qué no lo grabo? ¡Qué pena! Estaba jugando No se puede saber Cómo te va a tocar No tienes ni idea Pero bueno De momento tenemos Una súper rara Por supuesto A ver si tenemos suerte Y me toca algo más ¡Por Dios! ¡Eh! ¡Rara! Bueno, bueno, bueno Chicas de momento Ojalá me toque una residencia de 33 chica Y que encima tenga Sé que pido mucho ¿Vale? Bueno, tenemos de momento Súper rara y rara Sé que pido mucho Pero es que no tengo Ninguna residencia de 33 Pro En cuanto a chica Tengo a 3 residencia de 33 Y luego tengo a Bailey Definitiva pro Dos veces O sea, pro una Y luego otra más de Bailey Que digo yo ¡Joder! Me voy a inflar De hecho si me toca otra Tendré dos pros ¿Sabéis? Es tal cual Venga, venga, venga Antes ha sido rara O sea, ha sido súper rara Rara Va para abajo Entonces ahora damos la vuelta Y nos toca una residencia de 33 ¿Te imaginas? En el vídeo Me pita la patata Si me toca eso Me pita la patata Si me toca una residencia de 33 En el arco iris De hecho es mi idea ¿No? De que me toque Pero vamos No es tan fácil ¿Vale? Que toque Vamos a ver Estoy como siempre grabando Desde el iPad Que mucha gente siempre me pregunta ¡Eh! ¿Qué te ha grabado? Desde el iPad ¿Vale? Con una capturadora ¿Vale? Con una capturadora De momento nada ¡Qué mala suerte tengo, tío! Me estoy cascando Todas las cartas Y no me tocan las Las raras O las que sean Para resetear ¿En serio voy a coger la última? ¡Oh, Dios mío! Tengo mucha Tengo muy mala suerte Alex Riley Alex Riley Bueno ¡Eh! Épica Bueno, al menos hemos subido un poquito Algo es algo ¿Vale? Épica Que sumamos al contador Por supuesto Siempre empiezo por el centro ¿Por qué? Pues no lo sé Siempre es lo primero que le doy ahí al botoncito Ya verás No me va a tocar nada más Tío, qué triste Solo tres cartas Pero bueno Pero super cartas Espabila un poquito Dame algo de chichilla Dame algo de gasolina Hombre Dame algo de fuel Para el arcoiris Que de momento no estamos teniendo nada de nada Amigos Nada de nada No hay manera, ¿eh? Qué mala suerte Dos Uno Cero Bueno, el último es John Cena Estoy contento Estoy contento Bueno, pues nada Mala suerte Mala suerte ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos un repasito ¿Vale? Repasito Tenemos aquí a Nikki Bella La super rara ¿Vale? Luego tenemos a Naomi rara Y después tenemos la épica 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 Que es de velocidad Nos vale Nos vale Estas son las cartas que nos han tocado en el arcoiris Por supuesto Tenemos un vídeo cortito Pero yo creo que es suficiente para un arcoiris Por supuesto Así que nada La semana que viene tendréis un vídeo ¿Vale? De las vacaciones Talking Dar mañana si no pasa nada Y Dreamhack Recordadlo, gente Dreamhack Así que nada Gracias a todo el mundo, ¿verdad? Por verlo Y eso es todo Gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós